El Instagram de Chile se ha convertido en la comidilla de los meninos. En la imagen, la modelo aparece posando junto al seleccionado Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez. Y el que más llama la atención es la providente barriguita de la esposa de Loco, que aparentemente estaría en la dulce espera de su quinto hijo. Probablemente tiene cinco meses de prestación. Incidentemente, el jugador del Real Betis de Sevilla ha vuelto a caparar portadas en los últimos días, para conocerse detalles de su último encuentro con Tilsa Lozano, donde supuestamente limaron las perezas. Otro escándalo que persigue a Juan Manuel es la salidita con Vania Brudau, que se dio en septiembre del 2014. Lo que genera más suspicacias aún es que el famoso encuentro con Vania sucedió cuando el Loco y Blanca aparentemente ya habían retomado su relación. Solo meses después se hizo público que Blanca estaba esperando su cuarto bebé. Esto indica que la pareja sigue firme a pesar de los escándalos y heredurías. Manuel y su familia se encuentran de vacaciones en Perú. Precisamente Blanca le respondió así a una seguidora en su cuenta de Instagram, que criticó su relación. Mi reina, nadie retiene a nadie. Él es libre de irse cuando quiera y yo soy libre de tener los hijos que quiera. Tú no vives conmigo y no sabes nada de mí. Lo único que sabes es lo que gente necesitada dice para tener que comer. No te estreses.